...de Donald Trump a John Bolton, un depredador, un rapaz, imagínate, ahora Donald Trump se anda peleando si es, permítanme la expresión, más malo que John Bolton, porque no estuvo de acuerdo en lo que se hizo para Venezuela, lo que a mí me da pie para decir que, pues, Donald Trump y sus más cercanos círculo, a fuerza busca un ataque, una invasión en Venezuela, y esto de ir por el mundo como el policía del mundo, Rubén. Sí, aunque fíjate que uno de los factores que fueron la gota que derramó el vaso, John Bolton estaba en desacuerdo con que se tuvieran reuniones secretas de pacificación con los talibanes, y tengo entendido que el presidente Trump en este caso sí estaba de acuerdo, y a fin de cuentas, pues, este, ya, pero todos estos, ¿no? Pero ahí está Elliot Abrams, y ahí están todos estos que seguramente no quitarán el dedo del renglón, de hecho hay un nuevo embate ahora, quieren darle respiración de boca a boca al señor Guaidó, que no les ha servido, o sea, no, no, no llena, no tiene los tamaños, pues, para, para que lo conviertan, lo puedan imponer, no ha pegado el señor Guaidó allá, entonces, este, sí, ciertamente. Oye, fíjate, yo estoy bien agradecido con Julio de que me esté invitando al programa, aunque no sé si me vayan a volver a invitar, porque esta última vez que fui, pues, dije algunas cosas del 11 de septiembre, que acá en México no, no, no se conocen ni allá en Estados Unidos. La gente ignora muchas cosas del 11, porque no se las dijo nunca López Dóriga, nunca se las dijo Ciro Gómez Leva, nunca nos las dijo Dan Rudder en Estados Unidos, nunca nos las dijo, nadie nos dijo ese tipo de cosas, pero sabes, curiosamente, ¿quién sí nos dijo algunas? PBS en el programa Frontline, entonces yo estuve hablando ahora con Julio sobre un personaje clave para entender todo esto, que se llama John O'Neill, ya ves que se cumplieron, ¿no te estoy robando tiempo? No, 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 mi querido Rubén, este espacio es tuyo. Bueno, John O'Neill, lo dije también ayer en Rompeviento, que me grabaron una entrevista que va a salir próximamente en Rompeviento TV, y lo dije con Julio, John O'Neill era la persona que más sabía del fundamentalismo islámico y del terrorismo vinculado a esta religión, que no toda la religión, sino los malandrines que se integraron desde que los reclutó Sniev Brzezinski y la CIA para enfrentarse a la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética había invadido Afganistán. Entonces, de ahí vienen estos tipos, todos los reclutaron, tal, todo lo que tú quieras, pero John O'Neill conocía perfecto esto, y entonces resulta que era del FBI, tremendo investigador, obsesivo investigador, y empezó a descubrir los vínculos entre la familia Bush y la familia Bin Laden. Cuando esto lo documenta y les dice por ahí, pues lo empiezan a ver mal, y entonces lo corre la embajadora de los Estados Unidos de Yemen, donde estaba investigando el ataque a un barco, el US Collie, lo corren de Yemen, y total, termina saliendo del FBI, el hombre que más sabía de esto, y lo contrata Larry Silverstein, tengo que verificar cuánto tiempo antes del 11 de septiembre, lo contrata como jefe de seguridad de las Torres Gemelas, y resulta que ahí muere John O'Neill, el hombre que advirtió y dijo que venía un ataque, advirtió, porque ya ves que cuando Lisa Rice dijo, no, ¿cómo íbamos a saber? No, no, no íbamos a poder saber. Ah, no, 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 él se los dijo. Claramente se los dijo, como se los dijo Rusia, como se los dijo el propio Israel, tengo entendido. Y resulta que nada, el señor muere en las Torres Gemelas el 11 de septiembre, John O'Neill, al menos en la versión oficial, porque un familiar alguna vez publicó que John O'Neill desapareció dos días antes del 11 de septiembre, y que lo encontraron muerto con su identificación intacta entre los escombros del 11 de septiembre. O sea que, meto a saber, pero estuve comentando esas cosas, o sea que, a ver si no le jalan las orejas a este, a este, ¿cómo se llama? A Julio y ya no me vuelve a invitar. No, 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 al contrario, al contrario, ayer estuve, por cierto, compartiendo comida con Julio Astillero, le mando un saludo, y están muy emocionados de que formes parte de esa mesa de debate con el maestro Vadillo de Contralínea y otro, por cierto, también Ledesma de Rompimiento TVA, que le mando un saludo. Oye, mi querido Rubén...